La cultura maya se considera a sí misma como parte de un todo. Los artesanos mayas se caracterizan por usar materiales típicos de la zona para fabricar sus productos, conservando la armonía de su universo. La península de Yucatán y sus alrededores se caracterizan por ser regiones abundantes en piedra caliza, compuesta por minerales y principalmente calcio. Una de las principales características de este tipo de piedra es su resistencia a la desintegración por agentes externos o debido a encontrarse en la intemperie. Eso ha permitido que muchas esculturas y edificios de la cultura maya, tallados en dichas rocas, hayan llegado hasta nuestros días. Al pasar de los años, la piedra caliza o Zahcap, como lo conocen en la región, sigue siendo empleada para los mismos fines que en la antigüedad, la construcción y la escultura. Yo me siento orgullosamente maya, por eso me dedico a hacerlos labrados con lo que he practicado, lo que es mi cultura. Gracias por ver el video.